La Unión Deportiva Lanzarote amplió en la mañana del domingo la buena racha de resultados sumando nueve puntos consecutivos que les permite acceder a la sexta posición de la tabla y acercarse al puesto de playoff. Desde el principio el conjunto rojillo dispuso de oportunidades para certificar el triunfo de manera holgada, pero en unas la falta de acierto y en otras las buenas intervenciones del portero visitante se lo impidieron. El partido estuvo detenido más de 40 minutos por la indisposición del colegiado que asustó a todos los asistentes en la ciudad deportiva. Tenía que ser Miguel Gómez el que abriese el marcador con un golazo marca de la casa, corría el minuto 57 y el asturiano golpeó a la pelota desde 30 metros y esta se coló por la escuadra. Lejos de bajar los brazos los visitantes se fueron a por el empate y tuvieron su opción más clara desde el punto de penalti que Alejandro Martín se encargó de desbaratar. La Unión Deportiva Lanzarote cerró el partido con un gol de Braz en el minuto 90 y suma así su tercera victoria consecutiva que le acerca a los puestos de arriba.